Yo creo que el reto es primero que salgan a la luz las cosas que ya se están haciendo aquí en España y yo creo que también tener en cuenta el compromiso social y que cualquier gesto o cualquier mejora en la educación vaya siempre en el beneficio de los niños.